¡Suscríbete al canal! Como también de Twitch. Bueno, el motivo es el siguiente y es que lo he dejado. Lo he dejado de lado. No tengo ya ilusión, no tengo ganas, no lo veía rentable. Es como cuando una empresa no va bien porque seguir ahí siguiendo, echando tiempo cuando hay cosas más importantes y ahí es donde voy. Y es que llevo ya bastante tiempo, quien me conocéis y me seguís por las redes sociales, lo sabéis. Llevo bastante tiempo trabajando como diseñador gráfico, dibujante y editor GFX. De efectos, alerta y cosas así. El caso me está yendo muy bien. Llevo ya bastante tiempo recibiendo trabajo a nivel mundial y desde hace unos meses trabajo desde España de grandes streamers. Grandes creadores de contenidos y grandes streamers tanto en Twitch, Facebook Gaming como también YouTube o YouTube. Y bueno, y el caso como podéis comprender, debido a que eso para mí es mi trabajo y tengo que dedicar el 100% de mi tiempo, pues he dado de lado esos canales. No quiere decir que mi actividad en Twitch haya cesado. No, se ha mudado a otro canal. Por eso os recomiendo que me sigáis si queréis saber todo lo que hago trabajando en diseñador gráfico o dibujante. Os recomiendo que me sigáis en mi canal de Twitch llamado FrankPancorbo, os pondré aquí el enlace. También, algunos fines de semana suelo jugar a algo, ya que los fines de semana son para descansar. Suelo coger algún sábado o algún domingo y jugar a algo mientras que charlo con mis seguidores. El canal va muy bien, estoy ganando muchos seguidores, muchos amiguitos, muchos suscriptores. Tenemos cosas muy chachi para hacer y ya sabéis, si queréis saber más de mí, queréis saber mi actividad, queréis saber cómo va evolucionando mi canal y cómo voy evolucionando como diseñador gráfico en este maravilloso mundo. Os recomiendo que me sigáis en mi canal de Twitch y también en mi canal de Twitter. ¿Vale? El canal de YouTube de Quindas Amo Game no será borrado. Ahí está, tiene mucha visita y la gente lo va viendo. Y bueno, nada más que eso. Espero que lo comprendáis que no ha sido un CS, sino una evolución. Y ya veis que, bueno, no todo va a ser malo, ¿no? Nos vemos próximamente. Chao. 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 Chao.